La realidad en palabras es engañosa. La idoneidad y su esencia representan tal vez el grado fortuito de su significado. El cantor expresa ficciones que se condicen con la realidad, pero no lo son. He aquí una invitación a sumergirse en realidades alternas que se codean con lo cotidiano. Visitas, ausencias y sucesos con sus eternidades esperan en una serie sin finales.